El día de hoy vamos a hablar de algo blanco que les gusta a todos ustedes que es la leche. Vamos a analizar los diferentes tipos de leche que hay en el mercado y cuando se trata de mejorar tu figura y cuidar tu dieta, por algún motivo se vuelve mucho más difícil de lo que debería de ser. Nos han dicho que la principal comida del día es el desayuno. Tú vas al supermercado y te vas al área de desayunos, entras y encuentras primero leche de vaca, la light, la regular y la sin lactosa. Luego te fijas un poco más al costado, encuentras leche de almendra, luego la leche de avena y luego la leche de soya. La pregunta que me ha estado llegando con mucha frecuencia es ¿cuál de todas esas leches es la que más te conviene? Antes de seguir, solo por si acaso, porque nunca falta el soplanucas que quiere decir no, solamente hay leche de vaca, es cierto, la leche tiene que ser de un mamífero, de preferencia hembra y lo demás solamente son aguas. Aguas de almendra, aguas de avena y agua de soya. Vamos a revisar en qué se parecen, cuál es mejor para ti y también vamos a revisar algunos tips que pueden adicionar para mejorar su dieta en este episodio. Así que antes de iniciar, quiero darle las gracias a mi auspiciador, como siempre una persona muy especial a mí. Si busca mejorar su dieta y sus entrenamientos, los invito a mi página josebalta.com, donde tengo un plan de entrenamiento totalmente gratis que lo pueden hacer desde casa. Y si desean, en mi asesoría, por la compra de cualquier producto para la gente que está en Perú, pueden conseguirla. Y para la gente que está fuera de Perú, hay un botoncito ahí que dice contactar a Balta. Iniciamos con la peor opción de todas, que es la leche de soya. Muchos nutricionistas te van a decir de que esta opción es la mejor, pero te puedo asegurar que no la es. Primero, si tienes algún amigo que te cae mal, que lo odia, si te invita a su cumpleaños, antes de ir, tómate un litro de leche de soya. Lo que va a emanar tu culo no son pedos, son el padre de los pedos. El olor de un pedo de soya es otro nivel. No solamente es el olor, sino es el ambiente, se vuelve más caliente. Tú caminas y sientes que es más difícil porque la densidad del pedo de soya no tiene nombre. Y te lo digo porque en el gimnasio al cual asisto, saludos a las tías de Herbalife, muchas consumen productos que contienen soya. Y lo mismo sucede con la soya de leche. No es amigable para la digestión, para la mayoría de personas. Así que algo que no es amigable para tu digestión no te va a permitir definir como tú quisieras. Y como saben, también la soya es un precursor de estrógenos, la cual es una hormona femenina que también los hombres tenemos. Pero tanto para hombres como para mujeres, elevar demasiado tus estrógenos no te conviene porque te hace retener el líquido. Si tú me preguntas cuál es lo peor de la leche de soya o del agua de soya, como quieras llamarlo, no es solamente el tema de la retención de líquidos, sino es el punto de que como el agua o la leche de soya sabe tan mal, para hacerlo rico le tienen que meter un culo de azúcar, así que eso está bien cargado de azúcar y por eso sabe rico. Pero si tú pruebas eso, te das cuenta que estás consumiendo demasiado azúcar y no es como meterse una gaseosa, obviamente, pero igual no es algo que sea amigable para tu dieta, sobre todo si estás buscando definir. Así que la leche de soya yo creo que es algo que deberíamos descartar. Algo que nunca vas a consumir, no, tal vez una vez cada dos semanas o cada tres semanas si quieres tomar algo rico, puede ser, pero no es algo que quieres consumir con tanta frecuencia. Pasamos a la siguiente que es la normal, la leche de vaca. Pero antes quiero recordarles que si quieren contactarme para asesorías en dietas y entrenamientos pueden hacerlo de manera directa a mi WhatsApp, más 51 98 90 23 98 6. Pasamos a la leche de vaca. Cuando se trata de leche de vaca vas a encontrar varias opciones también, que es la leche, como les gusta, entera, la light, que es supuestamente baja en grasas y la sin lactosa. Las tres son la misma mierda, porque ¿cuál es el problema con estas? Que son pasteurizadas. Cuando una leche es pasteurizada, la calientan a una temperatura muy alta, es para eliminar todos los bichos que hay dentro, pero también deforman la calidad de la proteína que está dentro. Así que esa proteína ya no es buena. O sea, es para un asunto legal, ¿no? Para hacerlo seguro, para los consumidores lo manejan así. Pero si tú quieres algo para tu dieta, no te recomiendo consumir leche pasteurizada. Te recomiendo más bien comprar la leche que venden orgánica. La que la venden a veces en ferias o si vives acá en Perú, en Lima, en La Gradia, me parece que la venden. Algo que tienes que tener cuidado es que muchas empresas la compran en La Agraria y la revenden, pero para hacerle más rica le meten azúcar también. Entonces, así la leche es más dulce. Hay que tener cuidado. Hay que saber que la leche que estás tomando es solamente leche y tampoco es algo que quieres consumir todos los días. Tal vez leche de vaca puede ser algo que consumas una o máximo dos veces por semana, porque no es amigable para tu digestión y retrasa el proceso de definir. Todo esto que le estoy diciendo, muchos nutricionistas te van a decir que no, que está mal, que la leche de soya y la de vaca son muy buenas, pero recordemos que los nutricionistas te cobran por mes. Entonces, por eso ellos quieren que el proceso sea lento. Algo así como los abogados. ¿Entiendes? Así que pasamos ahora a la siguiente. Vamos a revisar las siguientes dos que es el agua de avena y el agua de almendras. Estas dos creo que son las opciones menos jodidas, por las cuales si quieren tomar algo blanco en la mañana, creo que estas serían las dos opciones. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Respecto al agua de avena, lo que me gusta del agua de avena es que es bien barata de preparar. Con 50 gramos puedes tener medio litro o un litro, depende de qué tan concentrada la quieras. Y la avena no cuesta nada. Solamente dejas remojando la avena unas cuatro horas. Luego de eso la metes a tu licuadora. Le tiras un poquito de aceite de coco para que agarre sabor. A algunos le echan una pizca de sal, lo licuas y ya tienes... Ah, y lo filtras. Tienes que filtrarlo y ya tienes tu agua de almendras, que es muy buena para tu digestión. Te limpia el tracto intestinal. Así que esa es una buena opción. Y la otra opción que es buena es el agua de almendras. Es más, tengo un video de cómo hacer leche de almendras. Le puse acá en YouTube. Que solamente licuas tus almendras y las filtras. Así que tanto la avena como la almendra son dos reemplazos a la leche regular que recomiendo, que son bajas en calorías. Y la ventaja de la avena es que es baja en costo. Y la ventaja de la almendra es que primero que es, creo que es más rica en mi opinión, pero es más costosa. Pero si tú no tienes problemas de billete, cualquiera de las dos opciones puede ser. Lo que sí les recomiendo, tanto en la almendra como en la avena, nunca vayan al supermercado a comprarla. Porque una vez que van al supermercado nuevamente tenemos el problema de metida profunda. O le van a poner saborizantes, o le van a agregar azúcar, o simplemente preservantes, o como les gusta preservativos, que ustedes no quieren tener. Ustedes quieren que el producto sea más fresco. Y un tip adicional respecto a la... ¿Saben que me gusta ir a fondo? El agua de almendras dura menos tiempo que el agua de avena. El agua de almendras te dura un par de horas. Si no la consumes en un par de horas, se empieza a cortar. Mientras que el agua de avena, en teoría, te dura más tiempo que el de almendras. Así que, puedes ir probando cuál va mejor con tu preferencia. Y tienes que también controlar qué volumen de alimentos le estás dando. Así que, eso respecto, contestando la pregunta de cuál es la mejor opción de leche o parecido a leche que podrías darle en tu desayuno. Algo que les puedo decir siempre es que traten de nunca romper su ayuno con algo que no sea un plato de comida. ¿Ok? Porque a veces queremos, ¿no? Voy a tomar mi agüita de almendras y lo acompaño con un pancito o lo acompaño con cereal. No. Siempre tu primera comida del día, no importa qué sea, trata que sea un plato de comida. Te llena por mucho más tiempo, es mucho más nutritivo y le estás sumando proteína de calidad. Obviamente, esto no te lo va a decir nadie porque la gente quiere venderte suplementos desde la mañana, ¿no? Pero, si tú mantienes tu dieta simple, es fácil de quemar grasa. Y si haces todo bien, tu dieta, tu entrenamiento, tu estilo de vida y cuidas la gente con la que te juntas, porque ese es otro tema, también hay gente cagona que te hace consumir bebidas o tragos que normalmente tú no harías, pero cuando te juntas con ellos lo haces. Si tú cuidas todo eso, vas a poder definir tu zona abdominal bien rápido y vas a poder tener los resultados que estás buscando. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya saben, lo encuentran. Si quieren escuchar más podcasts como este, pueden ir a Google Podcast y a Spotify. Me encuentran con mi nombre, José Balta. Y si desean contractarme para que pueda arreglar sus decadentes vidas, pueden escribirme al WhatsApp más 51 98 90 23 986.